Hola, oigan, todo el mundo me pregunta, ¿cómo le haces para hacer 5 lunch? En las mañanas, 6 y 1 de la mañana, obviamente no lo hago sola, tengo gente que me ayuda, que la verdad que son lo máximo, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer porque lo tenemos planeado. Bueno, yo antes yo organicé lunch, les hice una lista de lo que mis hijas deberían de comer todos los días, pero ¿qué creen? A veces, muy seguido, llegaban las loncheras llenas, porque a mis hijas no les gustaba, de cuenta les mandaba pescado, les mandaba nuggets, pues resulta que eso no les gusta a mis hijas, hasta que les dije, ¿saben qué? Pónganse a hacer su lista ustedes de lo que quieren desayunar, de lo otro. Entonces Jackie y Caro juntas hicieron su lista. Bueno, primero les voy a platicar lo que ellas quieren, pero primero les voy a platicar un secreto que para mí me ha sido lo máximo. Compré estos recipientes que te mantienen la comida calienta por horas. Entonces, haz de cuenta, primero se pone estos, son unos, no sé si japoneses, chinos, pero bueno, el secreto es, estos dos son los recipientes calientes. Entonces, ¿qué? Le pones agua hirviendo en los dos y los dejas un minuto tapados. Estos en la mañana, recién levantándose, agua caliente, un minuto, tiro el agua, entonces los recipientes calientes, ahí meto la comida caliente, va este chiquito hasta abajo, luego este, y luego van estos dos que son de comida frutita, frutita, lo que sea. Bueno, ¿qué les pongo ahí? Siempre trato de buscar dos comidas calientes y dos frías. Por ejemplo, ya que el lunes, sándwich con mayonesa, y obviamente jamoncito de pavo y queso mozzarella. Al hornito, entonces está caliente, entonces el sándwichito lo ponemos partido en dos, en este caliente y así va. ¿Ok? Eso quiere el lunes. Luego, otra cosa caliente, a lo mejor unas papitas fritas de camote, que las pongo en la air fryer, listo, y ya está. Entonces ahí está, hasta abajo este primero, con las papitas fritas de camote, en la air fryer, para que sean más nutritivas, el sándwich calientito que le gusta a Jackie, después aquí quiere fresa, que no las tengo aquí afuera, pero puede ser cualquier fruta, fresa, uva, mandarina, piña picadita, lo que sea, sus fresas, que a ella le gusta, y luego quiere una barrita de granola, que es lo que hago en la más pequeña, meto la barrita de granola. ¡Pum! Ahí está, cierro, truque, y ya está el lunes de Jackie, preparado para todo. Así, y así se lo lleva dentro de su linchera, con su botella de agua, y esto no saben, o sea, me ha salvado la vida. ¿Qué otras cosas les pongo de linch? Les encantan los pequeñitos, te lo pongo unos tres pequeños al air fryer, por cada niña tres, y luego les mando, compré estos recipientes chiquitos, les mando salsita, porque les gusta mucho lo picante, como buenas mexicanas, entonces el picantito aquí, eso sí se los pongo en una bolsita, aparte, en el linch. Cuando les pongo pequeños, recién calientitos, que se les conservan calientes, unos rollitos de jamón también para acompañar, esto les encanta, son unas zanahorias pequeñitas, que les pongo chamoy aquí, entonces se ponen las zanahorias con el chamoy a mordida, les fascina. Siempre les mando fruta, siempre les mando algo caliente, y luego algo de postrecito, unas gómitas orgánicas, otra barrita de cereal, otra barrita de higo, y la verdad es que desde que hicimos esta lista con Jackie y Karol, obviamente les mando los mismos de linch a las cinco, no vamos a hacer menos especial para cada una, pero aquí está el linch de todos los días de mis hijas, y la verdad ha sido un gran remedio, les dejo ahí el tip.